Mi trabajo principal aquí es absolver todas las consultas idiomáticas para el país, la mayoría, algunas fuera de él. Gran parte de estas consultas se hacen por teléfono y otras por correo electrónico. Errores y horrores ortográficos. Recopilamos estos trinos del presidente Gustavo Petro para llevárselos al profe Cleo Ulos Abogal, que es el jefe de consultas de la Academia Colombiana de la Lengua, para que nos diga en qué se equivocó. ¡Acompáñenos! Escribe el presidente, cuando cogen lo público para hacer negocios de particulares dicen que es técnica. Cogen con J. Cuéntanos el primer error. Pues el verbo coger en infinitivo es con G y esa G se mantiene delante de las vocales E, I. En este caso cogen debió obviamente escribirse con G. En términos ortográficos esto es una cacografía o disgrafía. Es un error de ortografía o falta de ortografía. Ya de ahí a calificarla como un horror, pues ya es muy subjetivo. Pero a la luz de la ortografía simplemente es un error de ortografía. Así no se obra, obviamente. Esto sí podría catalogarse como un horror ortográfico, el verbo obrar, porque por ningún lado debe aparecer esa H. El verbo obrar y el sustantivo obra, eso no hay H por ningún lado. Aquí sí, al ver esto así de entrada, yo sí quedo pero como la H, mudo. Verán que la prensa le echa con H la culpa de la relación del valor del peso frente al dólar al coronavirus y eso no es cierto. Claro, esto sí es un horror ortográfico. Es frecuente porque como existe el sustantivo hecho, que es con H, pero el verbo echar es sin H. Intención con S existe, se utiliza obviamente en el campo lingüístico sobre todo, pero acá intención debe escribirse con C porque es sinónimo de propósito, de deseo. Un semantista no podría nunca justificar intención con S en este contexto porque el sentido de la palabra por el contexto no encaja. Aquí tenemos otro error ortográfico al grabar la canasta, pues este verbo grabar es con V, en este caso imponer un gravamen, no es de registrar algo. La mayoría de las personas, no solo él, si hiciéramos una encuesta yo creo que el 90% o más de los colombianos se rajan en el empleo de las tildes. Si esto pasa por ojos de un filólogo, un gramático o un lingüista, lo va a ver grave, no es drújulo sino grave. Gracias por ver el video.